Anxud, Anxud, sí, la creo. Nani, terimónico. Nani, terimónico, mollegae, bachito, bachata, careso, plegae. Un choro, chico, chico, que rosa, mucho, tan avalme, choro, llareba, que el que pueda sienta chelme. Nani, terimónico, mollega, chico, que el que pueda sienta chelme. Anxud, 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 sí, la creo. Un choro, chico, que el que pueda sienta chelme. Nani, terimónico, mollega, bachito, bachata, careso, plega. Un choro, chico, que el que pueda sienta chelme. Más chico, que el que pueda sienta chelme,